María Eduviges Carreño Arciniegas acudió para denunciar la agresión de la cual según ella fue víctima por parte de vecinos en el barrio Simón Bolívar quienes la emprendieron a golpes en medio de un acto de intolerancia porque según la víctima no gustaban de su presencia en el sector. El hecho quedó registrado en un video aficionado en el se observa el momento en el que arriban las autoridades de policía a intervenir en el caso sin obtener resultado alguno pues la agresca se acrecienta y con él los insultos entre los involucrados del conflicto. Iba a entrar al predio donde yo estoy viviendo dijo que yo no podía entrar más por ahí que iba a buscar la familia para que me dieran una trilla y así igualmente lo hicieron. Ante este tipo de riñas que se registran en la ciudad con frecuencia la policía refirió. Riñas mientras haya consumo de licor mientras haya discordias en el hogar mientras no haya diálogo se van a seguir presentando yo tengo que hacerle un llamado a la comunidad para que solucionemos los problemas dialogando no tenemos por qué estarnos agrediendo ni afectando la integridad física de las personas. La víctima del caso aún con un rastro de los golpes en su rostro acudió a medicina legal a fin de ser analizada por los especialistas quienes indicaron el diagnóstico señalando que la paciente presentaba mecanismo traumático de lesión contundente formulando entonces una incapacidad inicial de 15 días. La mujer aseguró que ya interpuso el respectivo denuncio ante la fiscalía a fin de fijar el precedente pues teme por su integridad física.